Yopal Empresarial, Ciudad Región con Río, joven, justa y todos trabajando. Coordinamos con todas las secretarías y por grupos y en sectores. También contamos con los grupos de apoyo como fue bomberos, acueducto, policía, aseo urbano, defensa civil. Gracias a ellos que nos apoyan en todas las jornadas de aseo, nos están apoyando en todas las jornadas de aseo. Hoy fue Parque Resurgimiento, Parque Central, aquí el Parque Santander, fue también el edificio de la Alcaldía que se programó y el Parque Ramononato. ¿Qué se tiene proyectado? Se tiene proyectado el otro sábado también terminar lo que son las vías. Vamos a carrera 29 y terminar la calle décima, terminar la carrera 19, la carrera 20, terminarla hasta el aeropuerto y la 40. El fin es dejar todo nuestro municipio bien bonito para ahorita festividades, también dejar una ciudad limpia y también queremos invitar a los comerciantes, invitar a toda la comunidad que nos colabore con el aseo, porque es muy difícil disponer de todo el tiempo que hemos estado toda esta semana y limpiar para volver a ver nuestros parques, nuestras calles, nuestro municipio que botan basura, no recogen los desechables donde toman, no recogen los envases tampoco. Entonces, si todos nos unimos, vamos a tener una ciudad limpia. Queremos dar un agradecimiento en nombre del ingeniero Víctor Cristancho, a la alcaldesa, a todas las entidades privadas que se han vinculado a estas actividades. Una de las empresas que nos están ayudando es Canacol, otra de las empresas, la gobernación de Casanare ha sido fundamental para el desarrollo de estas actividades del alumbrado público. Enerca, CEIP, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el comercio de Yopal se ha vinculado, le damos los agradecimientos a don Oscar, quien ha sido uno de los promotores de estas actividades de fin de año. Pues hombre, darle un agradecimiento a la señora alcaldesa Luz Marina Cardoso, a la secretaria privada de la alcaldesa y al comercio de Yopal, que se vincularon en el embellecimiento del Parque Santander. Este es el inicio de la Navidad para Yopal. Es un regalo que le queremos dar a toda la población de Yopal, para que la gente venga con sus hijos, se tome fotos, vamos a alumbrar el Parque Central de Yopal. Esta es la entrada a Yopal. Entonces queremos invitar a toda la gente de Yopal que el comercio tiene buenos precios. Este inicio del arreglo del parque lo iniciamos, esto es un proceso que veníamos del año pasado, una asociación de comerciantes que lo iniciamos. Qué bueno que lo termine este año la alcaldía. Felicitaciones para la señora alcaldesa. Bueno, esto es, creo que es una, tenemos que todos tener el conocimiento de arreglar esto, ¿cierto? De tenerle un poquito, de meterle sentido de pertenencia a nuestro parque, embellecerlo. Mis agradecimientos a todos los comerciantes de Yopal, al comercio del centro. Aquí al John Jairo Dimas de Perseguidos, que es uno de los que está iniciando este proceso junto con la alcaldía.